Trinidad y Tobago, España, Murban, Alcorcón, Porto de Spain, Madrid Bailando bajo la tormenta, verás al que ataca sin defensa Picos, balas, uñas y dientes, carne asador, pasión y fuego Tres triego, mi humildad, enjuago mis heridas Escupro mi alegría, aunque te escueza después de tu jodienda en la calle Levantan los puños en los corazones, golpean los tambores Ocio creativo y furia positiva, bueno para ti y para los demás La llave, bueno para ti y para los demás La clave, bueno para ti y para los demás Pero ante todo, para ti, la revolución te espera Si te apasiona, de lo contrario, sal con otras Sonrisas envuelven situaciones mandadas Mañana manadas, saldrán a la batalla Avalanchas de la Sierra Maestra, la Sierra Nevada Pasando por Trinidad Penitencias ahorcadas entre cañas y balas Son dignidad Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo Bailando bajo la tormenta De arena, hay steampans En los suburbios, bajan al centro Cuando el gobierno lo ordena En carnaval o antidisturbios La fiesta continúa Como la lucha sigue La lucha es la fiesta del pueblo Organizado La fiesta es la lucha del pueblo Concienciado Trinidad y España Tienen conexión Tecnato y Yegi Una raza explosión Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo Y si me tumban, mala suerte, pero gozo No me hundirás en un pozo De la amargura Por ello juego mis cartas con sol dura Las cartas de la vida son los días, la apuesta es disfrutarlos Pasarlo todo en el futuro, es la última guía Rutinas y rutinas, devoran mis escualos Yo gozo, y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo, y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo, y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo, y si me tumban, mala suerte, pero gozo Los golpes necesarios se convirtieron en niebla Y la niebla en señal de vida que riega mi arma con alma Y el alma ya no siente el peso del no puedo como una piedra Y esta piedra te jode el pie si pateas mi alma con arma Cantando bajo la tormenta, verás al que defiende su despensa Picos, palas, uñas y dientes, carne asador, pasión y fuego Esfuerto y emoción, estruendo y diversión Sentir pasión por el bienestar del pueblo No se fuerza, no te sale de dentro No lo vives con alegría Es Jerry, en GMD Studio Rapso Music, Future Rapso Yo gozo, y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo, y si me tumban, mala suerte, pero gozo Yo gozo, y si me tumban, mala suerte, pero gozo Así es Así es Gracias por ver el video Gracias por ver el video.